Una intensa búsqueda en el sitio Rías, ubicado cerca a la vivienda donde vive la mamá con su pareja, en la calle Cubadonga de Peñablanca en Vía Alemana, realizaron la mañana de este martes, familiares y amigos de Ámbar Cornejo, desaparecida el pasado miércoles 29 de julio, luego de ir a buscar la pensión alimenticia que le enviaba a su padre. Sector escogido al recibir la familia la recomendación de un avidente, como lo confirmó Carabineros, que continuó con los peritajes que se realizan en conjunto con la PDI, para tratar de dar con el paradero de la joven de 16 años de edad. En este momento se encuentra la familia acompañada de un avidente, quien les habría dado indicaciones de que en este sector tiene indicios de sentir su presencia. Ahora nosotros los acompañamos, acompañamos a la familia para que ellos estén tranquilos, tengan en este caso la seguridad suficiente, y bueno, es esperar encontrar luego a Ámbar, queremos que aparezca, sobre todo aparezca viva, y que podamos tener buenas noticias. Vale recordar que como parte de las diligencias que se han realizado, se confirmó en las últimas horas el hallazgo de sangre en la casa donde habitaba la madre de Ámbar, junto a Hugo Bustamante, quien es autor de un doble homicidio ocurrido el año 2005, y recibió el beneficio de libertad en 2016, lugar donde se vio por última vez a la menor. Restos biológicos que están siendo sometidos a análisis para determinar a quién corresponden. Todavía no tenemos el resultado de las muestras químicas, que efectivamente mostraban sangre humana, y respecto de eso estamos a la espera de ese resultado, para que efectivamente la policía de investigaciones siga con la línea e hipótesis que están manejando. Familiares, amigos y las policías continuaron durante esta tarde realizando la búsqueda de Ámbar, en diversos cerros y sectores de Villa Alemana, apoyado, en el caso de la PDI, por perros especializados en la búsqueda de arrestos biológicos. Un grupo de investigación criminal, compuesto por personal de la Brigada Especializada de Homicidios, PDI Villa Alemana y Brigada Canina Institucional, hemos realizado la inspección y el registro de varios sectores de la comuna, con la finalidad de buscar a Ámbar de Nis. Se continúan las diligencias de investigación, estamos utilizando los ejemplares caninos. Al cierre de esta edición, tanto las policías como familiares se encontraban a la espera de los resultados del análisis de la sangre encontrada en la vivienda que habitaba la madre de Ámbar.